La última... La segunda parte de la esquina Ya, ¿qué tal? Estamos en esta segunda parte Donde... Nuestros skins han cambiado... Mucho... Ya, ¿qué se llevan? Voy a en serio con tus cosas Díganme, ¿qué cosa? Díganme, ¿cómo dejaste el auto? Nuevamente Te dije que no tomes antes de manejar ¿Qué te dije? Si curado conduzco mejor Te dije, no hay que beber Cuando hay que manejar Y esto se llama Survival, no sé cuantito Pero acá abajo estaría saliendo Survival Big Gracias Ahora que sepamos quiénes somos Yo sé que estoy girando Bien, ya está Me vieron, ya está Ya mueve la linterna Ya, tú sabes este El viejo Yo soy yo Esa no soy yo Este, 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 que está quitando ¿Eso soy tú? ¿Cuál que te da acá? ¿Qué te da acá? Mira, ¿qué te da acá? Este, 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 que está mirando Si, 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 si De eso, si, la cañita ¿Qué te da acá a ti? 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 Soy yo el que estoy corriendo Ah, listo Ah, ¿puedes correr ahora? Sí, sí, vamos Pues vamos Comencemos, 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 chico Comencemos Lo malo es esto que no se ve el bosque porque hay muchos árboles Así que vamos Ya, eh Tengo un mal presentimiento Sí Van a cagar la verga Y yo quiero salir corriendo Yo ya sé que me va a aparecer un screamer ya no más Lo de la niña Quiero estar preparado Encontramos una nota, trataba en Rusia así que no le demos un carajo Sí Qué felicidad Esperen, chicos, que los pierdo de vista, no sé dónde están ahora Ya se me perdieron Esperen que, ahí está Ah, yo iba con la interna apagada Qué huella Sí, sí, a mí igual se me quedó la interna de recién apagada Ahí está, ahí veo a alguien, ahí veo a alguien Uy, me asustó esa cuestión Estas hojas que caen Ojas caen hojas? Uy, ya te da a flasher, man Ah, se me casó el maldito Persona así Ya ando, no vamos Ya, vamos, vamos Oigan, vamos para el norte, vamos para el norte Oigan, ¿qué es esa luz allá? No sé Es droga en círculo, no sé Mira una nota Oigan, no, el esqueleto, el esqueleto ¿Dónde está? Ahí, mira al frente Uy, está ahí No veo nada, no veo nada Apague el río, no veo nada Ay, el esqueleto, no p*** Ah, no pasa Se pollo, se pollo Se pollo, se pollo ¿De quién? Cuidado, que hay de, no sé, de quién va Cury, apaga la luz Ahí está ahí, ahí está ahí, yo lo vi Apague el río, apague el río Apague la luz No, no veo nada ¿Por qué no me dijeron que corra, carajo? Uy, allá, lo estoy viendo Eh, queda de aquí Esqueleto ahí en frente Ya, eh Ya, vamos a ir con la... Uh, me ha asustado, te he besado Ahí tendría alguien a la luz Ahí lo veo ¿Quién es? Ya, ya estoy viendo el otro círculo Me ven, me ¿Qué te pasa aquí? Uy, ¿qué fue eso? ¿Qué se murió? No, no, no Me pareció la niña que estaba perdida en el bosque que era la fantasma de oro de la probadora Ya, vamos Ya, vamos ¿Hay otra nota ahí? Sí 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 ¿Hay una nota? Siempre en el mismo lugar las notas, ¿viste? Sí, ahora me van a sacar el promedio Uh, mira, mira Calmao, baje, eh Corte en la luz, digo Baje en la luz Sí, sí Corte en la luz Porque estoy viendo un esqueleto No, un esqueleto ¿Un esqueleto? Uh, no, veo una sombra ¿Está en pa' allá? No, estoy molestando Veo como una cosa rara, pa' allá, voy a ir Sí, no, hombre ¿Qué? No, encendí la luz ¿Quién es un esqueleto, güey? Si lo veo, miren Es un esqueleto ¿Ahí está? ¿Sabes? Yo te digo si se mueve ¡Hombre! Estoy rico Uh, lo, lo, lo ¡Dobede! Vale, vine a hacer por ahí Va a estar mirando la Kimponta Vuelta Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, va de repente ¿Qué es una ciudad? ¡Sí, mira! Sigan derecha, sigan derecha Sí, mira Como que hay en la boca No sé Vamos caminar en una Voy a dejar un voto ahí Vuelta, me de María Huva, me de María Hasta acá llegamos Un poquito más atrás ¿Qué mire fue eso? No veo nada Mira, estamos con el agua Mira, estoy viendo algo ya Mira, hay una cosa verde allá Blanca, no sé Una casa Ah, agua bendita No sé, una botella Al lado, una cruz A ver, no sé si la puedo ver Acá hay un círculo Uy, la música, no sé No me gusta Hay mucha niebla, hay mucha niebla Yo que ustedes sigo rajando Pero no me están aquí En un cementerio de estas horas La verdad que es demasiado ¿En quién estoy? Ya, yo estoy con la Lu ese día Acá está Hoy somos tres, tu amigo No, ahí hay uno de tres, ahí hay uno de tres parece Somos tres Voy a aprender algo ¿En aquí tu amigo? Yo estoy muerto Ah, entonces estoy con tu amigo ¿Dónde están? No sé, yo estoy con la Lu para acá Ah, escuché un ruido Oh, si llénate a ti No sé, estoy escuchando un ruido como que hay un cacho Sí, lo entiende uno Sí, ahí está, no, en el círculo Vamos ¿Está ahí o no? Oh, no sé qué onda Estoy con la cámara ploma, no sé por qué Se drogó mi personaje Están todos cagados Diga la verdad Están todos cagados Diga la verdad No vinientan, no vinientan Espera que el mono se cae Ah, mira ¿Qué vio círculo? Mira, mira Vino una nota Un furgón, arriba pa' ti Espera, espera, mira, mira una nota ¿Dónde? Tómalas nomás ¿Dónde? Tómalas nomás ¿Cómo que no? Eh, apunta la nota Apunta la nota, no puedo tomar Ya la tomé Uh, me salió de nuevo Ay, niño, mierda ¿Dónde voy? Corren, 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 corren ¿Dónde están? No sé, yo estoy corriendo De ahí, lo estoy viendo ¡Mirá, morá, 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 morá! Corren, 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 corren Eh, señor Teronillo Creo que me convirtió en un pavo rey Diori, empató a todos Uy, un lobo, ¿verdad? Con un lobo, bien volarlo No, está, se ve perdiste Eh, ¿no está acá? ¡Un lobo, está ahí! ¡Uh, ahí, ahí, corre, corre, corre! ¿Dónde hay un lobo? Dejen de playarla, muchachos, dejen de playarla ¡Ví lobo! ¿Dónde? ¿Dónde? Está para el lobo, está con barriga, no sé, con tu amigo, no sé Ahí está el lobo, mira Está con barriga Esperá, esperá, esperá Ya vamos, vamos No me digas que está el final del mapa No me digas Sí, es el final del mapa Está listo No sé, quiero irme Corren, Niche, corre Corren, corren ¿Dónde está? No, no, ya se mueve Ya Regreso Yo les digo, este, si veo por ahí un espectro corriendo Uy, hombre, no sé Uy, hombre, no sé No me digas, ¿no? Eh, Naki ¿Eh? No me voy a poner Capaz que es el esqueleto de Survival 1 El que encontramos Alberto ¿Eh? ¿Gilberto? ¡Gilberto! Era Gilberto, ¿verdad? ¡Gilberto es el esqueleto vivo! ¡GILBERTO! Gilberto no sabe dónde está, hombre No quiero que aparezca, tampoco ¿Te acordás que le pedíamos? ¡Uy! ¡Lola! ¿Qué es eso? ¿Te acordás que le pedíamos ayuda? ¡Naaa! ¡Uy! ¡Qué! ¡Miren! ¡Miren a la luz roja! ¡Miren a la luz roja! ¡Sí, claro! ¡A la luz roja! ¡No seguiremos tus pasos! Hoy hay como cabañas, ¿no cierto? ¡Hoy día mía! ¡Sigan mis pasos! ¡Hoy ya estamos en un camino! ¡Vamos! ¡Llegamos a terminar nada! Vi un círculo... Un círculo, vi un círculo blanco Ahí está, se le acuestara, esa es mi brazo ¡Círculo! ¡Ay! ¡Lo vi! ¡Vamos! ¡Pero corran, mierdas! ¡Rome, bit! ¡Rome! ¡Corran! ¡Corran, carajo! ¡Apenas a correr! Jejejeje Jejeje ¡Calmado, calmado! ¡Fermen, choc! Se me sé ¡No hay como! Eh, se le pueden agarrar los círculos con la E- ¿Con la E? ¿Los círculos con la E? Hombre Sí, mira el círculo y lo agarras Pero no con la E, hombre Oye, lo estamos retrocediendo ¿Dónde? Eh, miren para atrás Hay dos ahí Hay una casa ahí, me regalda a ver si hay una nota Má arriba UUUUUUUU Nooo ¿Por qué saltó así? No sé, no, me está UUUUU, me soltó la mina Niño de mierda Niño de mierda Apaga las luces, apaga las luces ¿Quién se cayó? Uh, vi el lobo, vi el lobo Eso no es el lobo Eso no es el lobo Eh, Gilberto Es otra cosa Es una especie de Histero mutante No sé, es un X-Men X-Men Oye, acá está bien la nota Hay una nota ahí ¿Qué pasó? Ahí, derecho Uy, sí que es eso Uy, te mataron el Nike El Nike, te mataron El Nike Me mataron Lobo ¡Nooo, lobo Lobo ¡Oh no! ¡Ah! Me pizco el lobo Me pizco el lobo Ya no sé que estoy viendo Yo no te voy a perder ¿Sí? Que lo mataron ¿Qué? ¿En qué lo vieron? ¿Nadie? Uy, hay que orar en las dos ¡Mierda! ¡Te murieron todo! A la hora son las dos con treinta ¿Las dos con treinta? Hombre, hemos fracasado ¿Por qué hemos fracasado? ¿Quién quedó vivo? O sea... No podemos pasar un puto juego No podemos ¡Shh! ¡Mierda! ¿Qué es lo que vamos a pasar en la segunda versión? ¿En qué? ¡Mierda! Ya van a sacar la tercera etapa, te diré no lo podemos pasar ¿Eh? ¿Cómo que lo hacemos? ¿Quieren que vayamos a jugar la de logo? ¿Eh? ¿Quieren que grabemos una de logo? ¿Con los cuatro? ¿Con la uno? ¿Grabemos la uno? Eh, la uno por eso, tío Ah, eh... ¿Vos tenés la uno? Sí ¿Barriga no sé si tiene la uno? ¿Barriga tiene la uno? ¿Cuál? ¿Surbi Baluno? ¿Surbi Baluno? ¿Surbi Baluno? No, no, parece que no, ya Eh, pásale el link de... Espérate Espérate Tenemos dejando este video hasta acá Acá abajo estaría haciendo el link del... ...Surbi Baluno que vamos a grabar ahora Y... Ahí mataban a Snack A Snacky A Snacky A Snacky Ya me había matado al principio Nos vemos Nos vemos